con metas y objetivos sociales, alcanzando mayor bienestar y mejorando la calidad de vida. Aquí les puse en forma de cita, ¿verdad? Las líneas de acción de promoción de la salud. Esto, como les digo, no va a salir justamente como cita, puede salir como verdadero o falso, puede salir como cita. Bueno, y tenemos las líneas de acción. Una de las líneas de acción es la elaboración de una política pública sana, creación de ambientes favorables, reforzamiento de la acción comunitaria, desarrollo de las aptitudes personales y reorientación de los servicios sanitarios. De todas estas líneas de acción, también se les puede pedir que expliquen con sus propias palabras que es para mí, en promoción de la salud, que haya una elaboración de una política pública saludable, ¿verdad? Entonces, yo voy explicando ahí que el gobierno debe de tener, debe de manejar acciones, hacer, realizar cosas, ¿verdad?, que tengan que ver con la mejora de la salud pública en general. ¿Cómo, por ejemplo, uno de ellos es el siguiente punto, la siguiente línea, que es la creación de ambientes favorables? ¿Cuáles son los ambientes favorables que podemos tener? Son las plazas, los, ¿cómo se llaman estas? El cuidado del medio ambiente tiene un nombre. Profesio incluye aquellas academias que hacen al aire libre. Sí, exactamente. ¿Cómo se llaman? Acá en Paraguay hay poco, ahí justamente del otro lado de Estrella del Este está este lugar que está protegido, protección de los espacios verdes. No sé si ya les había comentado, ¿verdad?, que muchas veces esos espacios verdes que deben de mantenerse para limpiar el aire de la ciudad, de la comunidad, muchas veces son invadidos por personas, por comunidades, por organizaciones, y se empiezan a echar los árboles, a utilizar el espacio. Entonces, eso también es un ambiente favorable que debe de ser parte de la política pública sana. Reforzamiento de la acción comunitaria es justamente que la comunidad proteja estos ambientes, proteja el ambiente favorable, que construya una escuela saludable, por ejemplo, que construya un ambiente laboral de trabajo saludable, ¿verdad? Desarrollo de actitudes personales no es muy difícil de explicar, ¿verdad? Con palabras se entiende súper bien. Y cuanto más simple y sencillo, mejor, ¿verdad? No es necesario dar tantas vueltas para las explicaciones. Y también tienen que escribir con letra linda. Bueno, cita las herramientas fundamentales en la promoción de la salud. Una de las principales es la participación social, educación para la salud, mercadotecnia, intersectorialidad, construcción de alianzas y abogacía. Luego pregunta hacia dónde apunta la promoción de la salud. Apunta a disminuir los riesgos, a mejorar las condiciones de vida de una población. Apunta hacia los mecanismos de decisión colectiva y producción de decisiones sociales. Apunta a la transformación de los procesos individuales de toma de decisión para lograr que sean favorables. Todos los días las personas de la comunidad, todas las personas toman decisiones, ¿verdad? Y debemos de estar constantemente enviando mensajes. Ya en una de las clases vamos a dar también medios de comunicación en la promoción de la salud. Verá cuáles son los medios de comunicación. Cómo realizamos la... Cómo enviamos la información a la población dependiendo del tipo de población a la que queremos llegar. Y así. Un ratito voy a motear mi micrófono. Bueno, ya volví. Discúlpenme, tuve un... Una interrupción acá. Bueno. Luego les puse así puntos... Informaciones un poco más importantes, ¿verdad? Como por ejemplo en el número 7 dice... La prevención empieza con personas que están sanas. La promoción de la salud se interesa más allá de los estilos de vida, que incluye un nivel adecuado de vida, buenas condiciones de trabajo, educación y actividad física, descanso y recreación. Estos puntos, por ejemplo, aquí habla acerca de la prevención y la diferencia que hay de prevención y promoción. Entonces se pueden colocar en el examen un cuadro de la diferencia entre promoción y prevención o también puede ser si esto es verdadero o falso, ¿verdad? La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla, ¿verdad? ¿Esto es verdadero o es falso? Todo lo que yo les pongo acá es verdadero, ¿verdad? O sea, no crean que acá ya hay así algunas modificaciones. Todo esto es relacionado, o sea, es la copia fiel de los archivos que tenemos de los libros y algunos, algunas guías de promoción de la salud. También tenemos algunos temas acerca de las conferencias internacionales, ¿verdad? Así mismo, tal y cual yo copié acá. Como verán acá, por ejemplo, el número 11 y 12, que seguramente que ya completaron en el cuestionario que les dejé de tarea la semana pasada, decía Homero que pedía a los dioses una larga vida, muerte sin dolor y un envejecimiento sano. Bueno, en ese cuestionario creo que yo les puse que esto pedía a Platón o algo así, ¿verdad? Viceversa. Y así, simple va a ser el examen. Espero que a todos les vaya bien, ¿verdad? Y con esto les va a ser súper fácil ya poder estudiar. Acá tenemos la información que en el siglo XIX apareció la peste negra o peste bubónica. Esta parte hablamos un poco en la clase de historia de la promoción de la salud. Luego tenemos en el siglo XIX, Edwin Chatwin, pionero de la salud pública inglesa, realizó las revisiones de las leyes sobre los pobres y visionarios de las ciudades saludables. Federico Engels, en el siglo XIX, escribió obras sobre enfermedades y sufrimiento de los trabajadores. Engels también. Acá está doble. Luego tenemos en el siglo XIX a Rudolf Virchow, que expuso importantes teorías acerca de la inflamación, que es uno de los mayores imponentes también en la medicina actual, por el que conocemos la tetra de Virchow, ¿verdad? De la inflamación. Y así. Como ven, puntos bien importantes les fui seleccionando. En la clase 3 hablamos, según la OMS, el factor de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas condiciones sociales, económicas, biológicas, conductuales o ambientales que están asociados o causan incremento de la susceptibilidad para una enfermedad específica de una salud deficiente o de lesiones. Entonces aquí hablamos de factores de riesgo. Voy a sobrayarle este y le voy a poner en rojito. Esto les voy a alzar enseguida a, una vez que terminemos esta clase, les voy a subir ya a la plataforma. Bueno, así entonces les fui seleccionando los puntos más importantes, como por ejemplo, los niveles de actuación preventiva. Los niveles de actuación, o los niveles de prevención son tres, ¿verdad? La primaria, secundaria y terciaria. Luego hablamos de los conceptos de cada una de ellas, como por ejemplo, las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los agentes causales y factores de riesgo es el concepto de prevención primaria. Luego aquí tenemos el concepto de prevención terciaria y el de secundaria y terciaria. Los objetivos de la prevención primaria, esto van a encontrar ustedes en un cuadro, si es que buscan en la clase, en un cuadro donde habla acerca de los objetivos de cada uno de ellos. De la prevención primaria es disminuir la incidencia de enfermedades, mantener y mejorar la salud. Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando prácticamente de todo el trabajo, el desglose del trabajo que debe realizar la promoción de la salud. Entonces nosotros somos parte de la prevención primaria en todo este sistema de salud que manejamos. La salud, ahora no nosotros. La materia. Luego, el objetivo de la prevención secundaria es reducir la prevalencia de la enfermedad, atender, limitar y controlar la enfermedad y evitar la muerte. Y el de la prevención terciaria es mejorar la calidad de vida de las personas que ya están enfermas, refuncionalizar y vitalizar. Refuncionalizar, por ejemplo, si un paciente ya perdió un miembro, está en silla de ruedas, volver a incluirle a esa persona, la sociedad, todo eso influye la promoción de la salud. Hacer que existan los medios necesarios para su movimiento. Ahora muchas veces se encuentran con unas trabas arquitectónicas en la ciudad, por lo que no pueden, por ejemplo, subir y bajar de ciertos lugares, porque no hay rampas, o hay rampas, pero están las rampas mal ubicadas, o mal construidas, ¿verdad? Todo eso forma parte también de la prevención terciaria. Bueno, la promoción de la salud forma parte de la prevención primaria, sí, como les dije, y las actividades son, por ejemplo, educación para la salud, control de crecimiento y desarrollo pre y postnatal, mejoramiento del ingreso económico, entonces, estos son puntos que se pueden, son muy manejables, yo puedo poner como verdadero falso, o ahora tenemos esos métodos de dejar los espacios en blanco y ir completando, ¿verdad? Entonces, así pueden ir ustedes realizando el examen. Luego hablamos un poco de los informes de promoción de la salud, tenemos acá el informe de la Londres, que habla de la perspectiva de salud de los canadienses, luego tenemos uno de los más importantes, que es Ottawa, la conferencia internacional en Ottawa, en donde se plantea la importancia del entorno físico, económico, social, cultural y ambiental, como determinantes de la salud. A medida que va avanzando, esto, cada conferencia va tomando ciertos puntos en el que se deberían de trabajar para mejorar la salud de la población. En la segunda conferencia de Adelaida, se exploró con mayor profundidad cómo las políticas públicas saludables de todos los sectores inciden en los factores determinantes de la salud. Luego tenemos la tercera, en el 91, en Zumball, se enfatizó el compromiso por desarrollo de ambientes que apoyen la salud. En la cuarta conferencia internacional de la promoción, en Yakarta, se planteó la necesidad de avanzar en la lucha contra la pobreza y otros determinantes de la salud. Quinta, tenemos la conferencia internacional en el año 2000, aquí se hace un aporte realizado por las estrategias de promoción para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven en circunstancias adversas. Y así vamos viendo el avance que hubo en la promoción de la salud. Luego hablamos de los cuatro compromisos que se asumen en la sexta conferencia de la promoción de la salud, que ya hablamos también en clase. Luego tenemos la última clase que desarrollamos, creo que es esta clase de determinantes sociales de la salud, en el que hablamos de los determinantes. La inequidad también entra acá. Cita los determinantes proximales, por ejemplo, en ese modelo multinivel que teníamos un cuadro todo de azul. Y hablamos acá de los factores biológicos, caudal genético, individuales, y preferencias de estilo de vida, influencias comunitarias y soporte social. Luego tenemos los determinantes distales, que es el acceso a la servicio de atención en salud, condición de vida de trabajo, y condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Y tenemos también los determinantes intermedios, que es las condiciones de vida, las circunstancias psicosociales, los factores conductuales o biológicos, y el propio sistema de salud. Y las características de los determinantes, la mayor parte de los determinantes de la salud están fuera del sector de salud, como ven las conductas, las circunstancias psicosociales que pasa el paciente, es un determinante intermedio ya el propio sistema de salud. O sea que nosotros somos parte del problema, pero no somos todo el problema. Opción de acción está fuera de servicio. Ahora nosotros no tenemos la capacidad de decidir, por las personas, por ejemplo, cambiar su estilo de vida, va a depender de ella misma. Otra característica es la construcción de alianzas, y la necesidad de priorizar determinantes clave. Entonces para poder trabajar, deberían de priorizarse, por ejemplo, uno de los determinantes durante un año, trabajar todo ese año con ese determinante de la salud, el siguiente año con otro, el siguiente con otro, y así vamos variando para que de a poco la población en sí vaya cambiando un poco los pensamientos, el conocimiento, se vayan renovando, se vayan nutriendo de conocimiento para que puedan poner eso en práctica en sus vidas. Bueno, y esto es todo acerca de la retroalimentación. No sé si tienen algunas dudas, si quieren hacer alguna pregunta. ¿No tienen problema con la marcación de la asistencia? No, todo bien. ¿Ya pudieron sacar su asistencia? Sí. Qué suerte. Bueno. Y por hoy entonces esto es todo. La siguiente semana vamos a tener nuestro examen, y ahí seguramente que les voy a estar subiendo algunos materiales para la lectura, para la clase que sería de esa semana. Bueno. Marquen su asistencia, y nos vemos el grupo que mañana tiene Anato Pato conmigo, nos vemos en el laboratorio. Gracias, profe. Dale enseguida a la plataforma. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.